Hoy el alcalde de Oklahoma City, Micornet y líderes de la compañía Chesapeake que anunciaron una alianza para promover la campaña OKC Million que pretende animar a los ciudadanos a mejorar su salud. Según los líderes, la campaña también conocida como Esta Ciudad Está a Dieta pretende crear un Oklahoma más feliz y sana al tener como meta perder un total de un millón de libras. La salud va más allá del peso, la salud del corazón, la salud de la mente y la salud con la sociedad y eso es lo que se está tratando de integrar.